Toma hijo de puta Dios como voy a Me doy tiempo de llegar a la cámara No, no te vayas a celebrar para allá Tu rival se ha desconectado Corre, 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 salte, salte Moneda, rápido, antes de que me cuente como derrota Vamos coño, carga, hijo de puta Verás, hay que hacer el truco Salte, ¿de dónde? De lo de las monedas Mira, ¿ves? Saliendo el ultimate team Me cago en su puta madre Otro que me ha hecho el truco, macho 3-1, el minuto 89 le he metido 88 Parece que te has dejado en este último partido online, macho Estoy hasta la po...